Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de Total Quality Control. Soy Jaime Andrés Vergara. Y yo, Joaquín Lerrox. Y hoy les trajemos los horrores y pavores de las últimas noticias de Hollywood. Con referente a temas que de repente, digo, uno como siendo entre comillas geeks. Uno en el fondo se alegra cuando los IPs, los materiales, las series y las películas que a uno le gustan como que sobreviven y son... Sacan más cosas. Sacan más cosas y son tan saludables y hay más contenido para sacar. Pero entonces uno, el PTSD de ciertas experiencias y otras adaptaciones como que uno no lo impide celebrar tanto. Y esta semana para mí yo he tenido como un déjà vu. Porque, digo, vamos a empezar con lo que hay que empezar más reciente. Shogun. Muy gran éxito que ha tenido. Muy bien visto a lo del mundo. Los mejores reviews que ha tenido una serie de FX, dicen, años. Sí, creo que es de que existe. Exacto. Existe la televisión. O sea, muy, o sea, muy... Y esa vaina como que a mí me regocija porque es como que es una muy buena serie. Sí, totalmente. Pero aparentemente no podemos tener... Y es que no hay mal que por bien no venga, no sé cómo decir el... O sea, todo... No good deeds goes unpunished. Unpunished. Y podemos hablar de esta mensaje en el Wicked. ¿Viste el trailer? No. ¿No viste el trailer? No, no lo viste. Pero sí, exacto. Como que no podemos celebrar porque siempre viene la cagada bajando. Y lo que terminamos, creo que lo habíamos conversado así aparte de que prácticamente se ha profetizado y se ha cumplido. Sí. Sí, cuando quieren milkear el... Sacarle hasta la última gota. O sea, lo que pensamos que nunca iba a pasar. Dije, la continuación de Shogun. Correcto. Sí, parte de lo que a mí me gustaba de la serie es como que, bueno, se acabó. Está contenido. O sea, tiene su propia historia. La puedes recomendar. Corta, concisa. Exacto. Cuenta esta historia. Un solo libro. Un solo libro. No hay más nada que contar. Listo. O sea, termina como tiene que terminar. Pero Hollywood dice que es All My Katana. Correcto. Que de repente hasta dos temporadas les quieren hacer más adicionales. Sí, dos y tres están aprobadas. Y yo dije que... O sea, como que... Y no solo nosotros. O sea, yo he visto una opinión general de cierta facción de gente que tiene la misma opinión de nosotros. Era como que eso ya estaba contado. Sí. ¿Por qué te vas a poner a inventar ahora? Es como la avaricia, digo yo. Sí, sí. Avaricia y soberbia. O sea, porque ellos probablemente piensan que ellos pueden hacer el mismo trabajo o mejor que el escritor original, pues. Exacto. Porque ¿qué vas a contar? O sea, la historia... O sea, ya esto es fan fiction. O sea, todo lo que sale de aquí en adelante es bullshit. Sí, ok. O sea, ellos pueden agarrar y decir, bueno, la historia nos podemos inspirar en la historia real y hacer bullshit. Sí, pero tú no eres el autor original. Tú no tienes como que el... No sé qué yo. O sea, la magia que tienes. O sea, cada quien tiene su momento y su... O sea, tu... Su momento de genialidad y escribe algo y... O sea, es como que único. Pues tiene su propio DNA y tú no vas a... No puedes repetir. No vas a poder hacer lo mismo. O sea, por más que quiera. Un autor que ni siquiera está vivo para... Exacto. Para decirle esta boca es mía o... O... ¿Qué es lo que, por ejemplo, haría George Martin? Correcto. Con cualquier contenido de Game of Thrones que ya anunciaron en la serie esta de Dunk y Anneg. Me gustaría no saber en realidad quiénes son. Claro. Es un spoiler ahí bien interesante. Sí, en el lineaje de... Exacto. De cómo encaja en la historia que les mostramos. Me gustaría no saberlo sabido, pero esa era una historia que ya todo el mundo sabía. Sí, yo me leí como dos de esas novelas. Es un cuento como que medio... No viejo, pero ya... O sea, como que ya tiene cancha, pues. Sí, sí. Que van a ser la serie de HBO. Pero entonces George Martin está vivo por ahora. Twitter van diciendo que quiere escribir más historias de Dunk y después de Winston Winter. Vamos a ver primero eso. No han ni terminado la mierda. Winston Winter y después hablamos de otros libros. Pero él está vivo para decirle que esta boca es mía, me gusta esto, no me gusta esto. Claro. El autor de Shogun, o sea, tiene ya... Me parece que un par de décadas de haber muerto. Sí. Y lo más triste es que él fue un autor relativamente prolífico porque él tiene tantas obras que también se pueden adaptar. Sí, tiene como cinco o seis libros, no sé cuánto. Pero aparentemente como que la... ¿Cómo es el...? La gallina de los huevos de oro como que es este, pues. Y esto es lo que hay que exprimir, lo que tenemos ahora. Entonces, digo, por un lado, lo que te decían antes que como team, los showrunners y los realizadores y el equipo técnico y los actores, o sea, son... Y son súper... Son talentosos y son súper buenos. Exacto, exacto. O sea, yo no dudo que puedan hacer algo bueno con ese material. Pero si te digo que hay gente que tiene PTSD... Es que ese es lo que pasó con Game of Thrones. Es que ese es el problema. Cuando se quedaron sin material para adaptar. Esa vaina es fuerte y todavía vive. Sí, sí, sí. Es que para mí ese es mi gran cuestionamiento. Ese es un fantasma, es un chado baby que todavía vive en el corazón de mucha gente. Oh, sí. Entonces, a veces, el que no recuerda su historia, cómo es que está condenado para repetirla. Para repetirla, exactamente. Y de repente le sale la bruja y qué pasa si las temporadas salen medio malitas. Es que esa es la vaina que a mí me preocupa. Te dañan el legado de la primera temporada. Exacto. O sea, tú tienes tu historia contenida que puedes contar, vender. O sea, este es mi magnus opus. O sea, este fue mi mejor trabajo. Lo tienes ya clavado, reconocido. Y vas a decir que por ganas de hacer más plata, o sea, termina como que cagándote en tu propio trabajo. Que puede ser y puede no ser, ¿no? Puede que le salga espectacularmente bien y sea una tremenda de que continuación, aunque sea fanfiction, pero dentro del, qué sé yo, de la calidad de la primera. Pero, o sea, mi plata está en que es tan complicado. Sí, yo... Luego difícil. Yo la vería, la apoyaría. Ah, seguro, seguro. Pero siempre va a haber como que un 1% de, como de intranquilidad. Total. Para ver cómo se desenvuelve la... Total. Especialmente porque ahí, yo siento que los mejores personajes ya quedaron atrás. Exacto. Entonces, ¿qué van a hacer después? Sí, ahora tienes que volver a construir personajes. Sí. Que, te soy bien sincero, no le tengo nada de esperanza a Hollywood con los escritores. Dudo mucho que puedan volver a escribir, o sea, personajes tan buenos como la primera temporada. Pero, hey, o sea, ojalá me sorprenda. Sí. A mí lo que más me... O sea, no me... Digamos que me molesta, pues, pero no es como el... O sea, no es tan, dije... O sea, que me quita el sueño. Sí, no es urgente. Ajá, exacto. Es que habiendo otros libros, que de hecho, actually, ya hay series, como la... Yo una vez te estaba contando esta de Taipan, que también es otro libro de James Clavel. Que, o sea, probablemente sea igual de buena que Shogun. O sea, tan fácil que era, hey, hacemos otra novela del tipo, porque, coño, el tipo es muy bueno. Pero, ¿sabes lo que creo que va a pasar? Es que no dudes que van a también a sacarle el jugo a todo esto de los libros. Ojalá. Que está bien. Yo prefiero, exacto, para mí era una mejor noticia, o hubiera sido una mejor noticia, en vez de decir que vamos a hacer una temporada dos y tres de Shogun. No, pero esa gente se va a llenar, así como HBO se llenó de repente, de un día para acá, y que, después que terminó, que demostró. No sé qué bicho les picó después de la pandemia, que lo menos querían adaptar como cinco cosas de Joe Martin a la vez. Ajá, sí, exacto. Que al final no mapeó uno. Ajá, y ordenan ni que tres pilotos. Sí. Ya prueban dos más, entonces se vuelven como locos. Sí. Me permito, entonces yo no dudaría que acá, pues tras Mamalina y Soman Standing, que ya adaptamos dos, y de la otra novela hacemos tres temporadas más. Sí. Y adaptamos tres, o sea, porque es como la, encontramos a la gallina, a los huevos de oro, encontramos al autor, que ya hubo una adaptación. Sí. Pero no jamás con el alcance y el prestigio de ahora. Para nada. Así que yo les deseo buena suerte. Sí, total. En sus viajes y en sus, pero yo siento que había terminado tan bien. Sí. De una manera poéticamente tan como que satisfactoria. Sí, eso me recuerda como tratar de explicar cosas que no son necesarias de explicar. O sea, como de qué me vas a contar ahora. Que tú sabes que eso fue un problema. El otro día estaba viendo, dice, que encuentro cercanos de ese tipo. Ajá. Tú sabes que hay una versión extendida. No. Ajá. Donde hay una versión extendida que te muestran, dice, porque tú sabes que al final llega la nave, se pasan, o sea, los bichitos son espantosos. O sea, ahí no sé si me daba pesadilla cuando era niño. Especialmente porque, ¿te acuerdas que había un plot podera que secuestraron a un niño? Entonces el niño sale después con los aliencitos. Exacto. Y entonces sale el alien alto. Pero tú nunca ves, en realidad, el man se lo llevan y se va a la nave y se termina la película. Ajá, exacto. Y hay una versión extendida que entonces empezaron a enseñar lo que pasaba dentro de la nave. Ajá. Y todo lo que él veía. Entonces se perdió totalmente el misterio. Se pierde, se daña todo. El misticismo. Sí. No tenemos que saber eso. Exacto. Pero lo enseñaron, entonces, vimos Spielberg y que fue un error. Entonces pasa igual acá. Entonces, esa delicada línea argumental que tenían. ¿Quién sabe qué harán en la segunda temporada? ¿Cuáles serán las indicaciones? Sí. Los post-its. Los escritores de que creemos batallas. Es que la gente se quejó de que no vio la batalla. Y que bueno, ahora vamos a poner la batalla de ese que ya hará. Batallas, más sangre. Y que nos quejamos de que no pasó tal... Es que esa es la vaina que me preocupa. Necesitamos sexo. Necesitamos... Exacto. Entonces, sí. Aparte que... A mí lo que siempre me preocupa con estas series es cuando no hay un source material, sobre todo que vienen de una adaptación. Es que se pierde como la poesía. O sea, la imagen literaria de la novela. O sea, cuando la adaptas, mucho se transmite y te das como que este misticismo de lo que estás viendo. Pero una vez que se acaba el source material y te dan rienda suelta de escribir, o sea, el fanfiction, comienza todo como by the numbers. O sea, y todo es como que... O sea, una cosa detrás de la otra. O sea, se pierde como el arte. Pero digo, también, todo depende de que si los escritores son muy buenos y logran imitar, porque no hay de otra, es imitar. Pero igual, digo, como se pueden aferrar al aspecto histórico ese que no terminaron de contar, de repente no están tan mal posicionados. Exacto. Sí, digamos que tienen el mismo source material que el escritor original. O sea, la historia real. Exacto. Solo que decidieron seguir, continuar. Exacto. Pero igual no con lo... no sé, no sé. Si no, al final estamos hablando... Exacto. O sea, estamos siendo muy negativos, ¿será? Pero... Sí. Pero digo, pero es que la experiencia, o sea, el historial que hay de estos sucesos, cuando sacaba el material original y lo damos a la merced de los escritores. Sí. O sea, tú te das cuenta cuando aparecen estos diálogos todos y que matter of fact, o sea, ya no hay como que esta... O sea, este lenguaje artístico de, tú sabes, de hablar entre líneas y... O sea, porque esa es la parte del arte del autor, pues. O sea, al final estás tratando de imitar a un autor. ¿Qué pasó en Game of Thrones? Te das cuenta de la forma como hablan los personajes en las primeras tres temporadas. O sea, es muy específica porque son... al final están extrayendo líneas de la novela. Y de repente la temporada quinta para adelante, no sé cuándo es que comenzó a... La quinta en adelante. Comenzaron a inventar. La quinta... Eso es interesante, dije, Game of Thrones, porque el otro día estaba pensando, dije, yo dejé de ver Game of Thrones después de la cuarta temporada. Cuando terminó de adaptar el tercer libro, yo me desconecté, yo no sé por qué. Creo que porque no tenía HBO. Y para ese tiempo, ¿te acuerdas que se usaba bastante el HBO Go? Correcto. Pero necesitaba una suscripción HBO. Yo le pedí la corriente y nada más me llegaban como que los rumores de que algo estaba como podrido, dije, huésteros. Pero técnicamente la quinta y la sexta temporada, eso tiene su referencia en los libros. Claro, sí, era como que trataron de como de pegar, porque obviamente el cuarto libro está, o sea, el cuarto y el quinto libro están separados. Es, dije, la misma historia, o sea, paralelas, pero están divididos, ¿no? Sí, quisieron como integrarlas. Quisieron integrarlo, pero entonces dije, bueno, se nos acabó el screen time, entonces de aquí adelante vamos a tener que inventar. Estos manes estaban como acelerados con sus... Acelerados, los manes querían acabar, o sea, me acuerdo de las entrevistas de George Martin, me dijeron que bueno, todavía quedan como unas once temporadas, todavía no. Me dan chance de terminar, dije, el libro, esa era como la esperanza del man, yo creo que ellos terminaron de matarle, dije, el ritmo a George Martin. O sea, dije, de temporada buena es que la primera, la una, la dos, la tres y la cuatro. Correcto. Pues son los tres primeros libros. Sí, hasta Red Wedding, exacto. Los tres primeros libros, que son los buenos. Exacto. Pero, digo, está el cuarto libro y el quinto libro, que no es que sean malos, sino que son como complicados. Es eso. Así que, yo creo que cualquier forma de adaptar eso hubiera sido, nada hubiera salido bien librado. Ni George Martin ha podido desenredar esa mierda. Eso es verdad. Entonces, por ese lado no les echo tanta tierra. Lo que les echo tierra es las dos últimas temporadas. Correcto. Cuando de verdad había como que ponerse los pantalones y cerrarlo con broche de oro, esa vaina, fue una cagada. Sí, sí, sí. Pero de mal gusto. Y me acuerdo de las entrevistas al actor que hacía de Baris, el manique, tú ves el diálogo, tengo que leer el manique, ¿qué carajo es esta vaina? ¿Te das cuenta? El diálogo era como una persona, no tenía el mismo nivel intelectual que el personaje hace tres temporadas atrás. Era un bajón, parecía como un divorcio, como que los chorrones que nos queremos largar de este hogar. Sí. Entonces sí se notaba. Pero acá, digo, aunque sea acá, tú puedes, si quieres hacerte como el loco, puedes decir que bueno, hay una temporada buena, recomendable, que se adapta a un libro que es muy famoso. Entonces ya, si tú quieres ver las otras dos temporadas, tu problema. Sí, uno siempre puede decir que nada más existe una temporada y las otras dos, no sé de qué estás hablando. Sí, tú puedes decir que si te gusta el Matrix, puedes ver la primera. Correcto. Y si te interesa saber qué pasó, pues ahí tengo tres películas. Correcto. Dos películas buenas y una película desastrosa. Correcto. Que, by the way, digo, podemos hablar del segundo, vamos a hablar de Cuatro Caballos del Apocalipsis. Ajá. Que el segundo caballo del Apocalipsis, así bien breve, es que van a ser otra película de Matrix. Oh, wow. Qué necesario. Yo después de esa Resurrections, la peor película que yo vi en pandemia. Y que no me acuerdo cuánta plata hizo, pero no hizo mucha plata. Hizo nada, porque fue directo a HBO Max. Correcto. Pero para ese tipo yo no estaba como midiendo ese tipo de... No. Pero la calidad de la película es la película más mala. Horrible. Yo no la pude terminar. Yo me dormía casi la mitad de la película. Sí, es mala, está mala. Mala. Entonces yo no sé cómo le da ímpetu a decir que bueno, vamos a hacer otra película de Matrix. Sí. ¿Para explorar qué? Ni idea. O sea, es algo como que, no sé. Lo impresionante es que no me preguntes de dónde sale la plata para esa vaina. La vaina, no. Me imagino. Tampoco. O cómo les aprueban un par de proyectos. Digo, el Chiamamala todavía sigue trabajando. Sí. Que por ahí vi que ahí tiene otra película. Eso mantiene como hasta trilogía ahora y todo. No, tiene una película ahí que salta. Un poco de... Una vaina esa. Un poco de vaina así como que tienen que ver. No sé qué es el protagonismo de la película. Hermano, aunque sea bien prolífico. Yo la verdad es que dejé de verlo después de señales. Que por lo menos son películas originales. O sea, son historias de él que... Sí, que puede estar inspirada en otras cosas, pero no es como que él... Pero él mismo se jodió con su propio twist, ¿no? Sí, sí, sí. De ser el man famoso de ponerle un twist a todo. Correcto. Entonces, todo el mundo esperaba el twist en todas sus películas. Eso es lo malo del quinto... ¿Cómo es el quinto elemento? ¿Cómo se llama? Yo sé que era Bruce Willis. ¿Cómo se dice? El sexto sentido. El sexto sentido. El quinto elemento, el sexto sentido. Así que todo el mundo esperaba un twist en sus películas. Entonces, como que cuando el man empezó a... Entonces, la gente empezó como a abandonarlo. Sí. Yo creo que la gente lo comenzó a abandonar es The Village. Creo que esa es la de él, ¿no? Había que Lady in the Water. Ajá, también. Era como un bicho en una piscina. Sí. Que acuérdate que también él hizo la de Avatar. Correcto. Sí, es que ya... Pero ya venía en picada para abajo. Sí. Porque en el interín él tuvo esta, la de Unbreakable. Que era con Bruce Willis también. Que era como de superhéroes y que pero bien al estilo de él. Que después ahí sacó como el spin-off que era con este... Samuel Jackson, que era el que era como frágil, pues. Que era como el villano de Unbreakable. Pero sí, ya él estaba en picada. Sí, pero además es bien prolífico. Pero no sé, siguen obteniendo trabajo. Sí. Yo no sé cómo... Es como el man ese, el esposo de Mila Jojo. Oh, sí. Ajá. El man que hace los recién y ve el... Sí, el Anderson. Ajá, yo no sé cómo él se... W.S. Anderson. Porque hay otro Paul Anderson que no... No sé si... O Wes Anderson. No sé cómo es la vaina. Otra persona. Ajá, esa es otra persona. Exacto. Pero que no se le siguen dando... Siguen como que teniendo inversionistas y cosas. A veces siento como que se van a China. También. A boca capital y esa gente somehow... China y Rusia. Y Rusia. Puro capital del lavado de dinero. Entonces como que... Imagino que los chinos vienen y dicen... Pero la mitad de los chinos dicen que si es chinos tienen que venir a grabar en China. Claro. Porque no me explico cómo consiguen trabajo. Digo, las Wachowkis. ¿Qué han hecho después de...? Digo, sacaron esa serie de Sensei. Correcto. Las Netflix. Fue bien. Esa es la película hace que... Atlas malísima también. Yo no la he visto. Mala. Tampoco he visto esa es la que hicieron una vez y que Speed Racer. Uf, yo no la vi tampoco. Y tampoco... Yo hice que vi For Vendetta. Nunca la he visto. Ah, yo vi... Esa me gustó. ¿Verdad de ellos? Sí. Esa me gustó. La que era con Natalie Portman. Ajá. Y Hugo Weaving. El Weaver. Exacto. Pero esa de Resurrection, eso no tiene... Pero esa... Obviamente esa es la ventaja de esa de Before Vendetta, que era una adaptación de una novela gráfica. Sí, pero tú sabes que... Es con esa amenaza en lo que le da la gana a esta ventana. Pues sí, están amenazando. Yo me sentí amenazado. Están amenazando con hacer una película de Matrix. Y yo dije, ok. Y el tercer cabello de Apocalipsis ahora es que anunciaron que van a ser películas de Lord of the Rings. Empezando con... ¿Cómo es el? The Hunt for Gollum. Ajá, exacto. La cacería de Gollum, no sé. Y que Peter Jackson va a producir y todo. Sí, todo. Todo formal. Yo dije, ah, guau, lo convenceron. Pero va a ser que productor o va a dirigir también. No sabemos. Por ahora el más ejecutivo es que productor ejecutivo. Ok. Y escritor. Y escritor con sus... Con sus partners. Exacto. Yo no siento que esa IP haya terminado bien. No. Por lo menos el Hobbit puede. Correcto. Porque ni hablar de la serie. Y me sorprende como que hayan encontrado de dónde exprimir más. Yo pensaba que eso estaba como que bien. Todo el tema de derechos y de redundancia. Exacto. Como que yo no pensaba que había más de dónde exprimir historia de esa vaina. Pero aparentemente... Sí, de los derechos que tienen disponibles, yo pensé que ya habían agotado todo lo que... Obviamente tienes todo el resto del Lord of the Rings que no pueden adaptar porque no tienen los derechos. Pero de los que tienen los derechos, yo pensé que ya llegaron al... Pero como que encontraron algo ahí. Encontraron un pedacito y que bueno, aquí podemos exprimir un poquito para ver qué sale. Sí, que hopefully nada más sea una película. Esa es mi espera. Pero como siempre digo, Hollywood siempre va a querer milkear la huevazo. Porque más que ahora sí no tienen tema. Dije, con diálogos y estructuras, no tienen nada. Sí, aquí esto... O sea, esto todo va a ser fanfiction. O sea, sorry. Porque lo que... O sea, el material que tienen para adaptar el Home for Gollum es literalmente... Dije... Dije... Y corretearon a Gollum. Y lo capturaron. Yo sé si... Y lo soltaron. Como que leí como que Andy Serki y Madrid también. Tengo entendido que estaba por ahí la cosa. Pero es muy probable que suceda. Cuando Madden es el que dirige la película y es producida por Peter Jackson. Que sería... No es mala idea, digo... No, Peter Jackson no va a dirigir. No, no. O sea, es producida por... No lo agarran muerto. Producida por Peter Jackson y dirigida por Andy Serki no sería mala idea. No, no. Como se dice, no... Se mandó la garra como la segunda película. O sea, ese tipo. Pero me pareció interesante. Yo dije, bueno, pues si pueden exprimir... O sea, por nostalgia como que me interesó. Porque yo dije... Yo siempre y cuando... O sea, a mí lo que me interesaría es ver... El look and feel del... O sea, si logran machar con el look and feel del Lord of the Rings. Sí, puede ser. Lo pueden hacer perfectamente. Digo, tus manos son unos genios en efectos especiales. Hasta el soundtrack. O sea, contratan a este mando de nuevo. Exacto. O sea, me molestaría un poco que se vieran tan plasticón como el Hobbit. Porque yo siento que obviamente el Lord of the Rings tenía como esta calidad análoga. Así como más como... Pero no será porque cuando lo vimos al cine la vimos en 48 Friends. Correcto. Pero más platico todavía. Pero entre todo tenía mucho ese look, CG... O sea, CGI y todo como todo fake. Y era más colorido definitivamente. Además, exacto. ¿Qué digo? Que puede ser a raíz del hecho de que este manda... O sea, tomó ese proyecto ya como armado y con poco tiempo para... Yo había leído como que él siempre se imaginó como que el Hobbit era una historia más... Más infantil, más... En su formato original. Claro, sí. No esa vaina que hicieron después. Correcto. Sí, más infantil y más como colorida y más... Verso la... O sea, todo el peso que tiene la trilogía original. Sí. Por ese lado, o sea, no me sorprendió. O sea, obviamente el gran fallo fue la estirada horrible que le dieron a... Una historia de una película de dos horas. Correcto. Sacaron una trilogía... Una trilogía de tres horas. Exacto. Cada una. Yo dije... ¡Pum, de abuelo! Entonces, again, o sea, es un tema de PTSD y dije... Estamos en lo mismo, exacto. De que como que uno hasta... Creo que hasta lo prometí. Yo dije, a mí no me agarran en esta de nuevo. Exacto. Y estamos aquí de nuevo con el hype. Es como un ciclo que no acaba, la verdad. Sí, es una relación tóxica. Exacto. Y el cuarto caballo de la Apocalipsis. La verdad es que no hay cuarto caballo de la Apocalipsis. Hay cuarto caballo de la Apocalipsis. No sé. Porque de noticias así que he escuchado. Digo, porque House of the Dragon ya prácticamente ya está por aquí. Sí, ahora mismito. Ahora mismito. Digo, bueno, la Hacolite... No, esa no tengo cero. Supongo que el cuarto caballo de la Apocalipsis sería la... Creo que hasta escuché que iba a ser hasta más de una película de D.C. Riley con Star Wars. No, es verdad. Exacto. Y que ella quiere que el Boyega este se le una en sus aventuras nuevas. Y yo dije, chuzo, mana, ¿tú te quieres volver a meter en ese lío? Sí, hay que tener... Hay que ser un poquito sociópata para saber. O ese cheque está bien grande. O sea, plata baila el mono. Y ella dirá, ¿qué coño? No estoy haciendo nada. Si no estoy haciendo nada, estos milloncitos no me quedarían mal. Y la verdad que, digo, si van a hablar mal de mí, yo muteo el Twitter y sigo con mi vida. Y de repente... Y me restriego las lágrimas con mis millones de dólares. Sí, o lo mejor que puede pasar es que de repente me arman un buen team y la película está buena. Exacto. O sea, dirá ella que, bueno, ya que tengo mi trilogía detrás mío, de repente tengo más peso de exigir. Y que vea que este guío no me gusta. O sea, arreglemos esta vena acá, quién sabe, ¿no? A pesar de que la serie estaba malísima. Horrible. Pero igual como que la recepción que tuvo el man este, el Hayden Christensen, que tuvo con la fanaticadora, es muy diferente a la que tuvo. Es muy diferente, totalmente de acuerdo. Entonces de repente para ellos sí valdrá la pena, pues. No, digo, o sea, again, con el caso de Star Wars, a mí el personaje de Rey como tal, no es como que me mataba, pero ella en ese papel, o sea, me encantó. Así que, o sea, yo no tengo quejas de querer hacer... A mí lo que no me gusta obviamente es que la trama, o sea, el personaje en sí, como que... Sí, como que no es que no las quieres volver a ver en la faz de la Tierra, o sea. Ajá, exacto. Pero no sé, pero al final es como una... Digo, gracias a Dios no es una serie de inexplosos, porque... Sí, exacto. Pero, no sé, hay todo... Sabiendo, conociendo que Star Wars y Lucasfilms no pueden salir tan mal. Oh, sí. Sí, las probabilidades de que salga horrible, insufrible, es de que bien alta. Son demasiado altas como para arriesgar tu salud mental, y nuestra salud mental también. Sí, sí. Porque hay que ver, hay que ver al cine, porque yo soy tan bobo que voy a ver al cine. Ese es el problema. Que de seguro sacan una película, Star Wars, de quien sea, ojo, yo terminaré yendo a verla y salir frustrado, es lo más probable. Relación tóxica. Tóxico, es verdad. Es verdad. La serie es más fácil, ¿sabes? Chifiarla. Chifiarla y ganó el avismo con un motor, o sea, y ya paras de verla. Digo, si te sientes bien irónico, puedes esperar que la película tome su curso y que salga después en Disney Plus. Eso puede ser, ojo. Puede que cualquier película de Star Wars que anuncien, a menos que el trailer de que me... Chucha, me huele la cabeza de lo... De lo épico. Ajá, de lo épico e interesante. O sea, puede que yo la vaya a ver al cine y que estreno, pero esta, so far, me huele a que yo puedo full, full y que chifiar. Dejarlas correr y ver qué es lo que dice la gente. Y la otra que sí está anunciadísima, que es la de Mandalorian con Grogu. Uf, ajá. Que yo creo que se llama así. Sí. Y de Mandalorian con Grogu. Ajá, se llama la película. Hasta el nombre tembonia. Sí, que supongo que es como que un cierre con lazos, supongo que a toda esa parte de la historia de Mandalorian. ¿Te acuerdas que yo te decía que esta de Ahsoka me daba la impresión de que iban a terminar la historia? Pues esta historia terminó inconclusa. Que le iban a terminar con una película de la llegada de Tron y la huevazón a la galaxia. Que obviamente nosotros preferíamos que nunca hubieran regresado a la galaxia y que hubieran contado toda una historia nueva de que en otro universo con otro. No, no, exacto. Porque esa historia terminó inconclusa, pero mi feeling pues es que iba a continuar en una película que so far no ha anunciado nada, así que no sé. No, pero yo creo que si lo que he leído de Rosario dos son es cierto, creo que ella preferiría ir a ella que le sea en su serie. Me imagino. Secuela. Y ella como que acaba ahí pues. Sí. Así como hicieron con Loki. Ok. Entonces tiene más sentido que hacer una película. Seguro, pero... Es que Disney está muy... Ellos no se van a arriesgar como que a... Porque ellos les está pasando ahora mismo con Marvel. Porque ya, estos días hicieron unas declaraciones el Kevin que decía que ya las series que van a salir de The Plus no van a conectar. O sea, ya no van a ser ni que requerimiento para poder entender las películas. Sí, como actualmente ninguna. Pero, ¿cómo así? Ninguna de las series que sacaron tiene que... Son requerimientos. No, pero decían... No, pero decían, por ejemplo... Si te las vendían como que eran parte de la... En la película esta de Deadpool que va a salir ahorita, sale el TVA. Ok. Ok. O sea, que si no has visto Loki, tú dices que... Como que dice eso a gente, a menos que lo expliquen adentro de la película. Que es probable, pero no sabemos exactamente. Pero en ese nivel de conexión, dices que... Que, por ejemplo, con las Marvel, pues. Que después te sale esta... Si vas directo al cine a ver la película, tú dices que ya está peladita aquí que está jodiendo. ¿Qué coño salió? Ese tipo de conexión, aparentemente, ya no va a existir. Entonces, no me sorprendería que... Esa conexión de televisión a cine, eso ya no se va a hacer. Entonces, como que Ahsoka quedaría mejor como una serie. Sí. Es verdad. Unos capítulos y termina tu mierda y... Y ya todos nos vamos al carajo, pa. Así mismo es. Así como esas mismas palabras. Sí. Y no lo que yo quería que era de que una... Nueva oportunidad de explorar una nueva galaxia y una nueva saga. Sí. Con una mitología, nuevos personajes, nuevos... Sí, para eso se requiere gente inteligente. Pero, aparentemente, nací... No soy... Nací desde el otro lado del charco. Si no soy Kennedy. Exacto. Entonces, en mi opinión, no vale. No vale. Pero chupen su linoleo, porque no es que uno esté loco. Mira, todos estos años que han pasado, no hay ni una sola película de Star Wars. Sí. Desde el fiasco ese del 2019. Es que esa de nada fue un fiasco, pero... O sea, es que todo, porque obviamente todos ellos lo amarran con las ventas de los juguetes y la... El parque y la vaina. Lo vendieron, pero es que nada. Esa vaina de que ellos no han podido sacarle el jugo a Star Wars en cine, por lo menos. Sí. Por ya casi cinco años, esa vaina les soya. Oh, sí. Sí, el hecho de que no han podido todavía recuperar la inversión de la IP. Ajá. Ellos les soya. Sí. Porque ellos hicieron una inversión para algo. Claro. Llevan cinco años en una sola fucking película y a veces amenazan con esas películas de Pati Jenkins y vaina. Yo no sé esa vaina de dónde va a terminar acabando. En nada. Y tiene un enredo ahí, así que esas vainas les soya. Así que no somos nomás nosotros que pensamos que ahí hubo un soqueo bien grande en 2019. No, no, no. En diciembre de 2019. Oh, sí, me acuerdo clarito. Que eso hoy no fue como inolvidable. Es como que te dicen y que tú te recuerdas dónde estabas parado cuando... Te recuerdas lo que estabas haciendo cuando viste Star Wars. A mí nunca se me olvida ese estreno. Porque literalmente yo estaba en Nueva York. Ah, verdad. O sea, y yo es que yo voy a ir al estreno de medianoche de... Madro, buenazo. O sea, de la conclusión de la secuela de... O sea, en Estados Unidos esto va a ser un evento. Esto es un evento y no hay a nadie. Tú tienes un amigo ahí... Amigo, o sea, era un... Java Hut. Un Java Hut que estaba sentado en la silla al lado. Qué mala suerte la mía. Pero éramos dos personas en el cine, o sea... Pero era como un cojín, ¿no? Era ya calor. Por Dios. Nueva York ya estaba nevando por ese tiempo. Sí, hacía bastante frío. Bueno, tenías una sorra de calor ahí. Pero yo estaba ahí con toda la esperanza. Y era un evento de que... Puta, no había ni un alma, güey. En Nueva York, imagínate. Exacto. El día de estreno. O sea, no era... Dije una semana después o un mes después. No, el día de estreno. Estreno de medianoche. No fue nadie. Oye, qué coño. O sea, lo buena que estaba esa película. Sí, no. Pero ahí están chupando su linoleva en este momento. Bueno, pues. Así que mejor que les salga bien lo que sea que van a hacer con... Con esta vaina. Y todos esos caballos del apocalipsis ahí que vienen bajando. Oye, esas noticias en Twitter así como que me bajan así como un escalofrío. Sí, yo comienzo a escuchar las trompetas y... Exacto. Se abre el cielo. Sí, el muro de Jericó cayendo. Toda esa vaina hoy. Se pone el cielo rojo así. Yo dije, coño. Sí, porque tú dije, man. Vienes aquí a joderme mi paz y mi tranquilidad con su... Con la esperanza nueva de que... Van a empezar con la serie de Acolyde. Ahí vienen jodiendo con esa vaina. Oh, my God. Yo sé ni qué opinión tengo sobre eso. Tengo cero opinión de esa vaina. Yo veré el capítulo. Los dos capítulos estrenos. No sé cómo van a decidir estrenarla. Sí, son dos. Y ahí tomaré mi decisión de si vale la pena, dije, ver más o la debo ahí mímito. Por Dios. Quiero ver Furiosa. Sí, sí. Quiero ver. Esa es la que estoy esperando. Es verdad. Furiosamente quiero ver Furiosa. Estoy Furiosa. No, sí, porque a veces salen como que pedacitos así del pre-tour que hacen y uno escucha cosas así que la man le preguntan cómo te fue y la man dice, dije, bien. La man dice que es una experiencia de encontrarte con otra persona que estuvo ahí y dice que es como que tú sabes que estuvo ahí porque se miran y así queda una mirada al vacío así. Se miran las dos personas y que esto te está de gracia. Sí, y todo el mundo dice que pasó en esa grabación. Entonces sabe que va a estar buena. Sí. Porque fue exactamente lo que pasó en la anterior. Exactamente. Ajá. Que la man dice que la verdad es que no quiero hablar del tema. Exacto. Y que es bestia. Y que la man aparte de la man tiene que 30 líneas de diálogo. Sí, bueno, eso es típico de George Miller. O sea, que la man dice que por puro. Por Dios. Ese tipo de cosas, como noticias extrañas, así como que me da más esperanza de que va a estar buenísima. Exacto. Porque la verdad es que es un tipo de contenido como que nada más se conjuga así con los métodos más extraños de hacer películas. Sí, tú agarras y tú dices que bueno, esta es la forma como se hace en películas y no te funciona. Entonces, bueno, hagamos otra cosa y sale Fury Road. Tú dices que oh my God. Pero ahora no hay excusa si tú te metiste a la producción y aceptaste. Ah, no sé. Sabiendo lo que pasó a esta gente hace como 6, 7 años. Totalmente. Ahora no hay excusa. Ahora no te vas a sorprender que estuviste comiendo arena por 6 meses. Además. Y que nada más el director tenía la película en su cabeza y más nadie sabía que qué era lo que estaba pasando. Que todo era confuso y que cuando vieron la película, el cine, dije ah, por eso que yo tuve 3 semanas haciendo esto. Exacto. Así que yo te heipeado. Ese man. Yo estoy cautivamente, dije, tratando de bajar como mi hype. Yo estoy tan hypeado, pero estoy como que no estoy arrastrando los pies como en otra. Exacto. Quiero tratar de emular cuando fui a ver Fury Road, que no tenía ni idea. Yo creo que había desde que el primer teaser y fui al cine y dije oh mira, está andando esta, vamos a ver qué tal. Y no había nadie en el cine y fue de que la mejor experiencia de que ever, o sea, marcó la vida. Así que estoy tratando como de mantenerme así bien lo profile. Y tengo tiempo que no voy al cine. Para que estoy pensando. Sí. Como que yo no le doy como que una, una. Antes iba bastante al cine cuando era más joven, pero como que yo no le doy un poco de confianza. Sí, damos, hemos bajado bastante el ritmo de ir al cine. Porque la última película, digo, fuimos a ver Doom 2. Es correcto. Pero también, pero digo, fue hace ya varios meses. Exacto. Antes era de que casi, o sea, al mes íbamos como dos o tres veces. Sí. Porque también había más estrenos, había más cosas interesantes que ver. Últimamente no hay. Yo solo con no ver películas Marvel, eso me ha cortado como la. Además, es verdad. Me ha dado cientos de dólares. Exacto, es verdad. Que antes, para los tiempos de Avengers, de los buenos tiempos, pues eso era una costumbre. Es que cada dos meses hay que ir a una película. Sí, sí, sí. Hay que ir a verla. Sí, porque ibas y que en verano y después veías y que en diciembre. Van y ibas empatando, veías como dos o tres películas de Marvel por año. Sí, era como más. Para los otros pocos de estrenos de otras películas, ¿no? Y eran buenas, entonces como que. Pero así de que ir al cine así, o sea, uno no va por cualquier película. Especialmente porque después salen en streamer. Es la película de Emily Blunt, que no recuerdo ni cómo se llama. Fall Guy. Ajá. Ajá. Que nada más tú de que dos semanas en el cine y ya está, y que a la venta en digital. Sí. O sea, no esperaron nada. Sí. Entonces esa es la poca fe que a veces le tienen a esa gente de que hablar. Exacto. Al Ron ese. Sí. Y es que, pero ahí les contaremos ahí cómo está la película. Así es. Así que cuídense, soy Jamás Andrés Vergara. Y yo, Joaquín de Rojo. Y ten cuidado, está lloviendo, abríguense en el resfriado por todos lados. Sí. Chao. 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 Gracias.